Bueno, pues ya estamos de regreso y tenemos que pasar ya a nuestro segmento del calendario comunitario de hoy. Las cosas más importantes así. Sí, señor. Así que, bueno, vamos a pasar a los eventos más importantes en la comunidad. Y vamos a empezar con el día 7 de mayo. Tenemos para mañana clases de resucitación cardiopulmonar. Esto es en el IHOP, que se encuentra en el norte de Tampa, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Si quieren ir, 408 al este de la avenida Bears. Las clases son gratis para que aprendan. Me parece que esto es importantísimo. Si hay alguna emergencia, sabes cómo brindar resucitación cardiopulmonar. Así es. Bueno, para el 9 de mayo tenemos la ciencia de las artes manuales en el Glaser Children's Museum. Y esto es en el 110 Gasparilla Plaza, aquí en Tampa. El 9 de mayo, Mouth for Muffet. Esto es el próximo sábado. La caminata por la lucha contra el cáncer. Allí vamos a estar, sus amigos de Mira TV. No se lo pueda perder en el USF Sound Dome. Si quiere unirse a nosotros, lo puede hacer. Tiene que estar allá a las 7 de la mañana. Unas al equipo de Mira TV de Buenos Días Latino. 42.02 de la avenida Fowler Este. Amigos, y para Orlando tenemos que el 7 de mayo la Cámara de Comercio, His Cámara de Comercio Hispana, pues tiene un encuentro de pequeños negociantes. Esto será de 5 y media de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche en el 7680 Universal Boulevard en la suite 260 en Orlando. También el 11 de mayo presentación gratis sobre acoso, depresión juvenil y tecnología. Esto es por el Departamento de Salud de Orlando de 7 de la mañana a 8 y 30 en el Auditorio de la Escuela Intermedia Howard 800 East Robinson Street en Orlando. Y para el 16, entre el 16 de mayo al 20 de junio, el Hispanic Health Initiative tiene una serie hispana sobre la salud del corazón y esto es completamente gratis en el 555 West State Road de la 434. Esto es en Longwood. Para mayor información, ustedes pueden llamar al 407-339-2001. Y como siempre, recuerden que si tienen algún evento o algo importante que quieran compartir con nosotros en su grupo, etc., pueden enviarlas a info.buenosdiaslatino.com para traérselas aquí en nuestro calendario comunitario. Oye, Carlos, y como también esto forma parte del calendario comunitario, Amazon está abriendo más puestos de trabajo y creo que son como 200 puestos de trabajo aquí en la parte de Riverview y Leyland. Sería bueno que entraran a la página de internet de Amazon.com, donde ustedes pueden buscar la dirección o donde pueden aplicar. 200 puestos de trabajo se agregan a lo que es a la plantilla de Amazon aquí en la ciudad y qué bueno. Y en Roski también anunciaron una ampliación. Igual que aquí en el área de Townside van a expandir también una nueva empresa que es una de las mejores, que fue catalogada como una de las mejores que tenemos en el área de la Bahía de Tampa. Va a abrir nuevas oficinas y 200 nuevos empleos aquí también en el área de Townside. Así que, qué bien. Opciones, opciones que se dan. Bueno, y hablando también de eventos, estuvimos en el Riverfest este pasado sábado y esto fue lo que ocurrió. Vamos a verlo. El pasado fin de semana, Tampa abrió sus puertas a un nuevo lugar para que los visitantes y familiares puedan disfrutar de eventos especiales y exposiciones mientras pasean o montan bicicleta a lo largo del histórico río del Hisboro y Garrison Channel. El Riverwalk conecta espacios culturales dinámicos de Tampa. Este tiene como objetivo unir a todos los que viven cerca del río, además de todos los espacios culturales adyacentes. Hubo entretenimiento para la familia, niños y adultos, incluyendo diferentes tipos de comida. Dijeron presente la oficina de adopción de animales para aquellos que estarían interesados en la adopción de mascotas. También el presidente de Mac & Cheese estuvo regalando pequeñas muestras de su producto. Fue un fin de semana de mucha alegría donde la música, fuegos artificiales y el entretenimiento fueron el adorno esencial para este, que se considera un acontecimiento tan importante en nuestra comunidad tampeña. Interesante, a tope. No, y Maris Lady siempre está en todos estos eventos para traernos todos los detalles. Y es bueno también que ustedes se incorporen a todos estos eventos en la comunidad, porque la pasan bien, colaboran, contribuyen y salen, miren, conocen gente. La gente a veces se enclaustra en sus casas, no sale, no coordina, no cordializa. Y todos estos eventos que nosotros les pasamos, pues, son realmente para que ustedes se puedan beneficiar. Efectivamente, salgan ustedes de casa, muévanse, muévan ustedes el esqueleto. Las cuatro letras. Hombre, bueno, nos vamos, ¿no? Sí, señores, sí nos vamos, pero ¿qué haría usted por su mamá? Pues no se vayan, porque al regresar vamos a estar hablando de este tema. Una pregunta dificilísima, por cierto. Recuerde que este mes celebramos el Día de las Madres y Mira TV se está encargando de nombrar a la mejor mamá del mundo con el concurso Mira a mi mamá. Participe y gane. ¿Cómo se hace? Bueno, pues usted nos tiene que enviar ahora mismo, porque le quedan pocos minutos, un video corto entre 15 y 30 segundos, donde usted va a demostrar qué es lo que usted considera de su mamá o qué la hace considerarla la mejor madre del mundo. Envíenos a info.buenosdiaslatino.com, nuestras páginas de Facebook, Mira TV Tampa, Mira TV Orlando. Y vamos a tener dos ganadores, recuerde, tanto de Orlando como de Tampa, que van a estar ganando cantidad de premios. Y saben ustedes, porque participa Five Paws Hotel y Spa para el cuidado de su mascota y Safety Harbour Resort, relajación mineral natural. Wow, pues hoy es el último día para que usted pueda subir este video, 6 de mayo, hasta las 12 del día vamos a estar esperando estos dos videos. Mañana estaremos anunciando a las dos ganadoras aquí en Buenos Días Latino, mañana va a estar tú bien interesado. Efectivamente, así lo va a estar aquí. A ver, qué mejor día que hoy, el que estás viviendo, para conversar con tu madre y para decirle que la amas. Y si de saludos se trata, uno muy especial para mi madre que está en el cielo. Y si de saludos se trata, uno muy especial para mi madre que está en el cielo.